Uno a 10 puntos Iturbe, le había aguantado bien Ferreira, acá está Iturbe Se acercaba Cardoso, pégale al arco que me gusta, latigazo, Iturbe No estuvo mal No, 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 fue una buena idea Muy difícil que no se basa por arriba el remate potente en la altura, siempre huele un poquito más A ver está, Ferreira a gol ¡Gooooool! 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 ¡Argentino! ¡Otra vez Facundo, sí Facundo Ferreira! ¡Qué miedo va a tener Walter, eh! Para ver quién juega arriba, mirá cómo está definiendo este muchacho Gana Argentina, 2 a 0 a Chile ¿Lo digo o no lo digo? No te gusta, ¿no? No, lo diría por precaución nada más Me quedo quieto entonces Pero aquí sí hay una muy buena presión Ahora, fijate Ferreira Míralo así, sin saber quién es Sin mirar el número Es una jugada de Gonzalo Higuaí ¡Qué bien le definió, sí! Es una jugada típica de Gonzalo Higuaí Simple, gambeta simple Sabiendo lo que va a hacer todo el tiempo Sin dar demasiados indicadores Y haciéndolo todo bien Todo a la perfección de manual Una definición exquisita La gambeta hacia afuera Acomoda el cuerpo Ligeramente se inclina hacia atrás Y acomoda la pelota contra el palo izquierdo Lugar único por donde podía pasar el remate Excelente el delantero de Evangelio ¡Gracias! ¡Gracias!